Tranquilo y ya le dios a la cabeza para gente Nena, pero no quiere ponerse la diversa, ¿no? Ha hecho un pisotón de cada vez para acá La cortillita que le da la cirugía alca No sé que estás ahí aguantando la pared Si la pared no se va a caer